Y Roberto Zaretto, el presidente del club francés, le entregó una distinción al representante del club ante la Federación Olímpica y además ante los Juegos de París. Realmente fue un momento muy lindo y luego estuvimos también compartiendo lo que significaban las alternativas de la Alianza Francesa en el mundo de Borges. El martes quiero saludar muy especialmente y agradecer la invitación para la presentación del anuario Vista, el anuario de Ultrasina, perdón, el anuario de Ultrasina donde se anunció además la fecha de vista del mercado de la región dedicado a la distribución y exhibición del cine. Ultrasina es la empresa que lleva las cifras de todo el país con respecto a la taquilla cinematográfica. Presentó el anuario de la edición 2023 y se hizo un muy lindo ágape en las instalaciones de Cinépolis donde además se anunciaron las fechas 26, 27 y 28 de noviembre donde se realizará precisamente ese evento de vista. Así hablaron Karina Rodríguez, presentó el anuario de vista, y Natalia Cortesi que presentó Agenda de Cine. Y estuvieron presentes Eduardo López, encargado de Cultura de la Embajada de El Salvador, Alicia Tung, encargada de Cultura de la Embajada de Polonia, la embajadora Loti Fara Andrade, que es embajadora de Ecuador en la Argentina, y también Inés Herrera y Magdalena Durana de la Embajada de Colombia. Todos ellos, también un saludo realmente muy afectuoso y también por supuesto a Daniel Maroni y a Pablo Botero, los dos, digamos, host, los dos necesarios nombres desde la parte organizadora que presentaron lo que fue el anuario de vista 2024, que se va a presentar en noviembre en este mercado, y el anuario de ultracine con respecto a las cifras de la taquilla. Y este jueves se estrenó, además de Eureka, la película de Lisandro Alonso que estuvo presente en la competencia de Arms and Tarnagard del Festival de Cannes. También otra película que tiene el sello de una directora que también transitó Cannes con la película que tuvo lugar y estreno en las pantallas argentinas. Antes había tenido un premio para nada insoslayable, que es el Oso de Oro de la Barlinale, con la película Con Cuerpo y Alma. Y esa directora es la húngara Ildiko Ngedi. Seguramente lo digo mal, porque el húngaro es dificilísimo de pronunciar, pero en este caso La Historia de mi Mujer marca el regreso de la directora de Con Cuerpo y Alma a las pantallas argentinas. A ver, por un lado es una película que es realmente muy larga, son tres horas casi que tiene duración La Historia de mi Mujer. Por otro lado, rescata de la estantería un nombre de la literatura húngara de los años 40 muy importante, que fue el de Mílian Fust, que Mílian Fust fue además un notable poeta de la generación del 40 en Hungría y que escribió esta novela que en este caso Ngedi adapta para el cine. La Historia narra la del Capitán Jacob Storr, un comandante de un barco neerlandés que es enferma y sigue las recomendaciones de parte de la tripulación, y decide casarse, aunque realmente no le interesa mucho el tema del matrimonio, y conversando con un muy, muy, muy ácido amigo en un café de París, dice, quien sea la mujer que solitariamente ingrese por la puerta de este café, va a ser a quien yo le proponga matrimonio. Ingresa una bellísima, bellísima mujer, transpone las puertas del café, y el Capitán se acerca y le propone matrimonio a esta Lizzie, que realmente es absoluta y fulgurantemente bella, muy chispeante, muy distinta en formas, usos, costumbres, historia vivida y cronología del Capitán Storr, y a partir de allí se desenvuelve una historia que juega un poco a la idea del gato y el ratón cuando los celos del veterano Capitán exploten ante a un escritor francés que aparece en escena y que, claro, tiene todo el charme intelectual que deslumbra a Lizzie y despierta los fantasmas antes que las fantasías de este veterano hombre de mar. Una película demasiado larga para una historia demasiado inteligente, una película con una fotografía extraordinaria y que es un deleite de ver en pantalla grande, además del extraordinario manejo de cámara de Enchedi, y sobre todo una película sustanciada en su visualización a partir de lo que son los actores que integran este trío protagónico, fundamentalmente Lea Seydoux, que sale del rol de esa mujer fría para encarnar una chispeante Lizzie, a Gil Snaver, que es el capitán que sabe conducir los mares y las tempestades, pero no precisamente el destino hacia el corazón, y Luis Garrel, que encara muy inteligentemente en la mirada de Enchedi a ese poeta, a ese escritor que deslumbra o parece deslumbrar a esta joven belleza tan etérea y vital que pasa a estar imbricada en un juego que se transforma en una obsesión. Una película recomendable desde ese lugar y olvidable en cuanto a la narrativa que presenta es La Historia de mi Mujer, que devuelve a Hildico Enchedi a las pantallas argentinas. Ese fue, junto a Eureka, creo yo, el gran estreno de la semana. Eureka sigue los cánones habituales del cine de Lisandro Alonso, con lo cual usted lo ama o lo odia, porque no hay un término medio para vincularse con la sustancia poética del cine de Lisandro Alonso. Esta película, además, Eureka, divide aguas en ese sentido, y creo, sinceramente, que de la visualización individual puede salir en buena medida una recomendación. Como es un cine tan personal, no me atrevo a dar una mirada tan criteriosa sobre este punto, simplemente recomendar un poco la visualización tanto de Eureka como de La Historia de mi Mujer y dejar que las historias devengan, los perfiles se acrecienten y luego, más o menos, la realidad se ponga sobre el tapete. También quiero saludar, y por último, y con esto cerramos, lo que significa la Agenda Cultural de la Semana, lo que significó la presentación de la Orquesta Estable del Teatro Colón el pasado viernes, donde dedicaron un concierto a obras de Aram Kachatian y de Dmitry Jostakovich. Acá se dice Kachaturian, pero resulta que la gente de la Embajada de Armenia muy gentilmente me explicó que está mal dicho Kachaturian. Yo, hijo de padre músico y todo, toda la vida escuché Kachaturian, pero no, es Kachatian. Y Aram Kachatian fue uno de los compositores convocados cuando Julian Kerti, el maestro Julian Kerti, y el violista Freddy Varela Montero participaron de este concierto para violín de Aram Kachatian, y luego, en solitario, este director canadiense, Julian Kerti, encaró la Quinta Sinfonía de Dmitry Jostakovich. Realmente un programa fantástico, una apertura de lo que significó la temporada de la Orquesta Estable del Teatro Colón magnífica, y así que saludamos también esa presentación. Pero hablábamos de cine, vamos a seguir hablando de cine, no vamos a omitir, por supuesto, todo lo que está sucediendo con el cine argentino, ya lo habíamos dicho el pasado jueves, no hace falta que nuestra adorada Mirta Legrán lo diga, para que antes lo digamos nosotros. ¿Realmente vale la pena poner al cine Gomón en el ojo de la tormenta de lo que significa el presupuesto de la Argentina? ¿Impacta tanto en el presupuesto del Instituto de Cine cerrar el cine Gomón? Toda la semana transitó desde un lugar en el cual el cine Gomón pasó a ser la sala cerrar, a después ser una sala para las multipantallas, a terminar en la semana siendo defendida como el Teatro Colón, precisamente, del cine argentino. La verdad no se entiende muy bien qué es lo que pasa con la cultura en la Argentina, no se entiende tampoco muy bien la falta quizá de una reacción realmente que sea contundente como lo que significan la aplicatoria de ciertas políticas de muy dudoso resultado y de muy dudosa calidad que se están, por lo menos, ensayando en el aire. Y además, realmente, lo que no se explica bajo ningún aspecto es que en el presupuesto del Instituto de Cine, que tanto se declaman en millones de miles de millones de pesos, el cine Gomón, que es la sala emblema del cine argentino, esté en el ojo de la tormenta por razones presupuestarias. Realmente, o hay alguien que no tiene realmente un lápiz como para saber de dónde sacar los centavos que para un presupuesto como el Instituto de Cine demanda el cine Gomón, o realmente aquí hay otro tipo de entendimiento sobre lo que significa el modelo de la cultura, por lo menos que se ha sostenido hasta aquí en la Argentina. Vamos a una pausa musical y continuamos con nuestros invitados estelares aquí de Cultura en Imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Cultura Porque todo es cultura Y porque somos radio ¡Gracias! De Adam Balash En versión de Jaroslav Balo Escuchábamos tango perteneciente a la banda de sonido de La Historia de mi Mujer de Ildiko Ngedi Bueno, y volvemos aquí en este bloque de Cultura en Imagen por Radio Cultura por www.fmradiocultura.com.ar con lo que significa este contexto del cine argentino también como prólogo también para presentar una visita que está en la Argentina y que permite el banal no solamente una mirada al cine sino también a la literatura al pasado cultural argentino y también a lo que significa el puente y ese diálogo cultural con España Y también tenemos la mirada crítica la mirada profesional la mirada de lo que significa la investigación el ejercicio de la profesión y el campo de análisis desde la Argentina con respecto a todo lo que estamos viviendo en referencia a la crisis que está sufriendo, atravesando o padeciendo el cine argentino Le damos la bienvenida en primer lugar a Lorena Cancela Muchas gracias Lorena por estar aquí esta noche en Cultura en Imagen No, gracias a ustedes hermosa radio y hermoso programa Bueno, muchas gracias y también le damos la bienvenida muy especialmente a un hombre que ha transitado 52 festivales suponemos que igual cantidad de países o algunos más y varios mares que lo han en este caso acercado a la Argentina donde nació pero desde España donde vive hace más de cuatro décadas y a donde vino ahora a Buenos Aires para presentar su último libro pero que también es hombre de cine del periodismo y por supuesto del mundo literario Oscar Perú muy buenas noches bienvenido Hola, buenas noches Realmente un placer tenerlos ambos aquí en el piso Quería empezar porque inevitablemente el contexto condiciona más allá de lo que podamos hablar en particular luego sobre situaciones creativas de cada uno de ustedes pero referíamos antes lo que es el Cine Comón una sala centenaria de Buenos Aires la única que continúa en actividad dedicada al cine con tanta historia y todo este devenir desde un cierre a una posterior privatización a luego decir que es el Teatro Colón del Cine Argentino que merece ser el Teatro Colón del Cine Argentino Yo quería saber en primer término Lorena ¿qué pensabas con respecto a todo este universo que se está desarrollando? y además particularmente quizás para nuestros oyentes que no tienen tanto conocimiento desarrollar un poco lo que significa el nombre Comón y además la sala ¿no? Bueno vamos a empezar entonces por el principio el nombre ¿no? porque Comón fue como una marca para todos aquellos que iban al cine y que participaban de todos los festivales que se realizaban allí como el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires como el Festival también o el Festival Cedes de otros festivales como el Festival de Cine Inusual el Festival en fin la lista podría ser interminable y en un aspecto el Comón también era un emblema donde confluía verdaderamente la cultura porque el Comón era cedido muchas veces por el gobierno nacional que no necesariamente representaba el mismo partido político que el gobierno de la ciudad y sin embargo en ese territorio del cine lograban ponerse de acuerdo para convivir ¿no? Has tocado un tema muy interesante porque Radio Pasillo dice que es poco probable que este año el Bafisi tenga al Comón como sede porque hay una política del Instituto de Cine que dijo no apoyamos festivales con lo cual parece ser no está confirmado pero parece ser que el próximo Bafisi no va a contar con el Comón Bueno eso es una noticia muy triste porque la verdad que como digo confluíamos ahí todos más allá de nuestras ideologías porque digamos claro yo puedo hablar desde mi lugar de cinéfila y para mí hay una patria que es la patria cinéfila que esa patria trasciende los digamos apreciaciones sobre la economía las ideologías políticas pero bueno evidentemente no es vista así por aquellos que hoy tienen a su cargo velar por una sala como vos bien dijiste tan emblemática que que no nos quede por ahí flotando el tema del nombre para continuar con los ítems le debe su nombre a uno de los pioneros del cine el primero que comercializó justamente el cinematógrafo Lumière recordemos que por lo menos hasta la fecha el consenso generalizado es que el cine surgió en Francia el 28 de diciembre de 1895 a raíz del invento de los hermanos Lumière que se diferenciaba del invento que había hecho Edison porque en este caso ese aparato podía proyectar y grabar entonces esto dio la posibilidad de que mucha gente reunida en una sala justamente pudiera ver las mismas imágenes en movimiento y de eso se trataba el gomón de unión de reunión una sala que además tenía las entradas a un precio muy accesible bueno no hablemos en pasado todavía la sigue teniendo por eso la sigue teniendo y ojalá que la siga teniendo explicarle a la gente que ser cinéfilo ser cineasta no es sinónimo de ser un delincuente ni un ladrón que ningún cineasta ni ningún cinéfilo le estamos robando plata a nadie y que un poco pareciera eso entrar como en una especie como de película de ciencia ficción así que nada rescatar ese nombre que incluso no es solo referenciado por los argentinos gente de los distintos países de Latinoamérica Perú Chile Uruguay te hablan de Ulgomont como si fuese en París que hablamos de la Torre Eiffel toda la gente que tiene una mínima vocación por el cine o un gusto cinéfilo y viene a la Argentina desde otras latitudes va a haber siempre una película común porque sabe que va a haber cine argentino y quieren ver el cine que produce la Argentina de hecho bueno a mitad de semana se desarrolló allí una protesta donde hubo nombres muy importantes de la industria cinematográfica estuvo Mirta Busnelli estuvo el Chango Monti estuvo por supuesto Nemesio Juárez y también Leonardo Baraglia y después todo terminó en una reparación policial normalmente que yo no termino de entender muy bien qué está pasando Oscar Perú ¿cómo se ve toda la situación de lo que atraviesa el cine argentino en España? tenemos referencias desde la última portada de Carriard du Cinema de cómo es el impacto de lo que está sucediendo en la cultura francesa con respecto al cine argentino pero ¿cómo se ve en España lo que está pasando con la cinematografía argentina? bueno se ve con sorpresa lo que pasa es que no se puede analizar lo que pasa en el Gomón con el resto de lo que pasa en general ¿no? es decir todos forman parte de lo mismo se ve como un país muy poco serio un país que un día dice una cosa al día siguiente otra con respecto a sus propios funcionarios o a funcionarios importantísimos como el Papa que un día lo acusan de ser el misario del demonio y al día siguiente lo abrazan y le dan un beso entonces se ve como un país poco fiable poco serio y que como que transita políticas que ya han demostrado ser absolutamente inoperables en muchos países como en Estados Unidos en Gran Bretaña en Chile y en otros países todo el tipo del neoliberalismo este no tiene ningún tipo de operatividad entonces la verdad que parece como cuando yo llegué aquí un amigo me dijo bienvenido al Titanic y realmente es así es como si fuera un país que se va a hundir y que lo que pasa es que no sabemos cuándo pero en algún momento se va a hundir si siguen así así que lo lamento mucho pero esa es la situación bueno en la última entrega de los premios Goya Fernando Méndez Leite que es el presidente de la academia hizo un llamamiento muy contundente y todavía no había pasado todo lo que está sucediendo y que porque ha sucedido hace una semana los Goya se entregaron hace más o menos un mes y realmente habla a las claras también de un lugar que tiene el cine argentino en el mundo porque digamos si no a nadie le importaría pero parece que digamos se está perdiendo algo que en el mundo o en el mundo del cine es importante que exista claro pero el tema es el siguiente no solamente el cine sino toda la cultura es decir el cine la literatura la música toda lo que se llama cultura es un un instrumento político de primera mano y eso lo saben perfectamente los franceses los franceses yo estaba hablando hace tiempo con un embajador francese en España me decía que una vez por año todos los agregados culturales de todos los países del mundo se reúnen en un cada vez en un país diferente y hacen una especie de reunión que dura una semana donde estudian las maneras de mejorar la situación porque claro dentro de la parte cultural los franceses meten todo meten moda meten vino meten sus productos meten literatura meten música meten cine es decir que es un instrumento absolutamente fundamental para la política exterior de un país entonces lo que no entiendo es por qué que se se quite eso gratuitamente cuando se se promocionan cosas que realmente no sirven para nada bueno de hecho del 21 al 27 de marzo desde este jueves se va a desarrollar en Cinépolis Recoleta una nueva edición del Festival de Cine Francés que organiza el Instituto Francés de Argentine la Embajada de Francia bueno Art France Tevemont Unifrance Sofitel van a venir 13 películas de lo último del cine francés va a ver una selección de grandes maestros del cine contemporáneo como Cristófo Honoré como Nicolas Filibert que triunfó en la Berlinales 20-23 con El Oso de Oro va también a ver bueno la película La Pasión de Odín Bonfant o El Sabor de la Vida que fue la película que fue candidata francesa ante el Oscar perdiendo ese lugar por la trayectoria de Anatomía de una Caída pero que tuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes realmente una programación muy importante que va a tener lugar en Cinépolis Recoleta desde este jueves organizado por la Embajada de Francia 13 preestrenos como la nueva edición del Festival de Cine Francés y una noticia que se amalgama a la declaración de Oscar Peirú en lo que significa precisamente la importancia en el horizonte de la política exterior que reviste la cultura y en este caso el cine Lorena Cancela ¿cómo podemos imaginar digamos una salida para lo que es el Gomón vale la pena que la gente se manifieste vale la pena que para entender y que el público entienda por qué es tan importante una sala de cine de estas características para quien nos está escuchando y dice se ha gastado mucho en cultura porque ha habido algo que viene transitando desde hace bastante tiempo y que yo lo hablé con Graciela Borges en su programa que se ha instalado una idea en la cual el cine argentino le quita recursos además instancias de la pobreza estructural que tiene este país lo cual es absolutamente mentira pero que integró el comunicado original en el cual se dijo no se puede financiar el cine con el hambre de los chicos lo cual a todas luces es una falacia por la estructura de recursos que tiene el cine argentino quería explicar un poco esta situación y también pensar un poco un horizonte futuro un poco quizás esperanzador a partir de determinadas situaciones que se puedan rever y bueno uno siempre tiene esperanza si no es como que que se yo de que de que encontremos los salvavidas del Titanic no por tomar la metáfora que empleó Oscar no que estén los salvavidas ahí para que esto siga continúe eh si como vos bien dijiste y dije los los cinéfilos los los cineastas no no son delincuentes que que se están robando la plata de nadie en realidad el Inca por muchísimo tiempo tuvo una ley como toda ley perfectible mejorable pero que justamente sacaba gran parte de de sus ingresos de la venta de las entradas de las películas más saquilleras que se hacían no no precisamente en la Argentina sino en en otros países como o en otras mega industrias como la industria hollywoodense uno de de digamos los fondos más importantes que por momentos tuvo la financiación del propio cine argentino eh por un lado y por otro lado retomar esto que vos decías como comercio exterior realmente una cosa que a mí me sorprendió en algunos lugares donde pude viajar es el conocimiento que incluso países tan lejanos como Australia tenían de nuestra cinematografía yo no me olvido más cuando una vez en un intercambio que hice me hablaban de Nueve Reinas esa maravillosa película de Fabián Bielinski que se ha reestrenado ahora que también se reestrenó en 4K en las ciencias que la pueden ver aquel que no la vio realmente es una obra fundacional diría yo de nuestro cine lástima que Fabián bueno no pudo continuar su obra porque se fue de este plano muy joven hay que decirlo pero es más para darle un dato más a los oyentes ¿quién fue el protagonista de esa película? Ricardo Darín ¿no? donde un Ricardo Darín que recién iniciaba en el cine ¿no? un Ricardo Darín incipiente ¿no? el Ricardo Darín que tenemos hoy en día y bueno y en Australia me hablaban de esa película y tenía hasta club de fans yo me acuerdo y ellos los australianos decían qué buen cine que tienen ustedes nosotros comparados con Australia somos un paisito eso es lo que yo creo que hay que hacerle entender a la gente a ver señores argentinos es verdad que nosotros nos creo que somos los mejores en todo sí en dos áreas somos buenos que es el fútbol y el cine y el tango por eso ahí está esa película fundacional de nuestro cine Los Tres Barretines entonces si somos buenos en eso y nos destacamos en el mundo por eso ¿por qué destruirlo? eso es lo que nos entiende Australia estaba me decía a mí ¿cómo hacen ustedes para que su cine se conozca? porque los australianos tendrán muchísimos recursos serán un país que bueno fue parte del Commonwealth y toda su tradición anglosajona y sin embargo les encantaría tener un cine reconocido mundialmente y no lo tienen han tenido grandes directores sí pero que trabajan en Hollywood o sea sus grandes directores Peter Weir han hecho una carrera no en su país y por películas estrictamente Nicole Kidman toda su carrera Naomi Watts esos nombres que nosotros referenciamos fundamentalmente sí inician con alguna película en Australia pero después hacen gran parte de su carrera en Hollywood y nosotros tenemos eso entonces no se entiende por qué destruirlo bueno en homenaje y en honor a la presencia de Peirú en este estudio a partir de que proviene de España y que ahora vamos a conversar con él sobre su libro que presentó hace unos días en la librería Menéndez hacemos una pausa musical de la mano de lo que significa uno de los grandes soundtracks de el cine español de la mano también de un personaje sobre el cual le vamos a preguntar que es Pedro Almodóvar pausa musical y mucho más cultura en imagen tómate esta botella conmigo en el último trago nos vamos quiero ver a que sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte esta noche te vas de de veras que difícil tratar de olvidarte sin que sin que sienta que ya no me quieras nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos radio radio cultura porque todo es cultura y porque somos radio tómate esta botella conmigo en el último trago en el último trago me besas esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me hables de frente simplemente la mano nos damos y después que murmuren la gente nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos bueno y escuchamos a la gran Chabela Vargas por supuesto desde lo que significa la banda de sonido de Pedro Almodóvar y el último trago que grande Chabela que maravilla me acuerdo cuando la conocimos acá en Argentina que encanto y que mirada también a lo que significa el cine español y particularmente Pedro Almodóvar nos tentamos con preguntarle a Peirú por qué Pedro Almodóvar no es una figura querida en el cine español pero antes de llegar a esa instancia queremos saber un poco qué lo trajo a estas costas Don Peirú qué está presentando porque hay un libro que está ahora disponible en librerías que lo puede adquirir el público mañana mismo pero que es un libro que deviene de una edición también española primigenia que está digamos aumentada en cuanto a perspectiva bueno es el mismo es un libro que tiene su origen en una edición española que le pusieron otro título y en este caso la edición española se llama Antes de Llegar y este se llama no perdón la edición española se llama Al entrar al río y este se llama Antes de Llegar no es el mismo libro porque está hay como 10 o 14 cuentos más o textos más y además están ordenados de otra manera diferente que le dan al libro otra perspectiva completamente diferente y además están mejor corregidos están argentinizados más es decir hay menos palabras españolas que usar mucho en la edición española y entonces yo creo que vale la pena intentar leerlo y por qué surge esta idea de editar este libro y hacerlo además teniendo esa primigenia edición española y un poco contar también lo que es el libro porque hay unas memorias imperfectas digamos que están quizás presentes en el libro memorias literarias o literalizadas pero que también invitan mucho lo que ha sido la cultura argentina a la cual nos referíamos antes de tu preexistencia en la argentina antes del año 76 bueno realmente no sé cuál es la pregunta la pregunta es esa por qué digamos está este libro y cuál es el contenido del libro bueno el contenido del libro son textos muy breves excepto alguno que tiene cuatro o cinco páginas el resto son más breves y leyéndolos ordenadamente es como que aparece como una especie de biografía autobiografía pero es imaginaria esa autobiografía porque ahí está digamos algunos textos que son ficción muy pocos son ficción y el resto son todos totalmente ciertos aunque parezcan ficción es decir hay más o menos cinco que son ficción real y los otros son totalmente verdaderos y ahí está imbricado además el cine porque hay mucho de cine de festivales sobre todo de recorridas sí cuento cosas que me pasaron en festivales comidas en el cartón de Cannes no sé situaciones como por ejemplo la de con Michelle Piccoli que fue una una cosa bastante divertida bueno ¿qué pasó con Michelle Piccoli? porque así no vale la pena digamos qué pasó con Piccoli para que la gente no tenga que ir a comprar el libro mañana en la mañana hubo una cena en honor a un aniversario de Buñuel y entonces hablaron estaba el embajador español el embajador francés el presidente del instituto de cine de México el embajador mexicano bueno bueno una cantidad el director de la casa española en París y entonces yo estaba sentado en una mesa que estaba al lado de la mesa donde estaba sentado Michelle Piccoli entonces hablaba por ejemplo Carrier que era un amigo de Buñuel y que creo que produjo alguna película de él y y todos los que hablaban es decir no solamente habló Carrier habló nosotros pero todos los que hablaban hablaban de de Buñuel como desde el punto de vista francés entonces llegó un momento en que de repente yo estaba comiendo tranquilamente oigo un ruido tremendo y me doy vuelta y era Piccoli que había pegado un golpe en la mesa con el puño se levantó y dijo pero en francés por supuesto ¿no? me Buñuel es español es decir pero Buñuel era español ¿no? como reivindicando la españolidad de Buñuel y entonces nadie dijo nada ni una palabra absolutamente nadie ni el embajador era español ni el mexicano ni nadie absolutamente nadie como si no hubiera pasado nada entonces Piccoli se sentó entonces yo me levanté me acerqué a él y le dije bueno le dije lo traduzco le dije señor Buñuel yo soy argentino pero en nombre del pueblo español le agradezco su gesto y entonces Piccoli se nada más y nada menos en el nombre del pueblo sí, sí entonces pero para hacer quedar mal a los embajadores claro entonces Piccoli se puso de pie como un resorte además así encantado con una sonrisa enorme me abrazó fuertísimo yo lo abracé también y nos cada uno nos fuimos a 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 Nadie decía nada, nada de nada. Así que eso me pareció un gesto muy gracioso, bueno, muy curioso. Estamos conversando con Oscar Peirú, quien vino a presentar su último libro aquí a la Argentina, que se consigue en todas las librerías del país. Habíamos escuchado, para recibirlo, en el último trago, la canción de José Alfredo Jiménez, interpretada por Chabela Vargas, perteneciente a la banda de sonido de La flor de mi secreto de Pedro Almodóvar. Y ahora, ya que estuvimos mencionando a Michelle Piccoli, qué mejor que traerlo desde la banda de sonido aquí, en la Noche de Cultura en Imagen. Ce soir, nous sommes septembre Et j'ai fermé ma chambre, le soleil diante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero antes está también ese vínculo primigenio con la literatura. Y queríamos saber cuánto de Peirú, Manuel, hay en Peirú, Oscar. Por lo menos en el mundo escritural, ¿no? ¿Cuánto te ha dejado, o si te ha dejado algo? Bueno, a mí me ha dejado muchas cosas porque yo creo que es un autor injustamente olvidado que ahora se recuperó a través, a raíz de la publicación de sus obras completas en ediciones del Zorozal, a cargo de Héctor Monacci, que actualmente es consul general de Argentina en Los Ángeles, y que también me ayudó mucho en la publicación de este libro mío que distribuye Galernas y que están en muchísimas librerías de Buenos Aires. Bueno, la idea salió porque un periodista mendocino, Gabrieli, de una radio de Mendoza, cuando salió el libro anterior, dijo lo que es fundamental es que salga la edición argentina de este libro. Y entonces, a raíz de eso, Monacci se lo tomó en serio y nos dedicamos a arreglar el libro, a corregir partes que estaban un poco mal corregidas por la editorial y, bueno, a hacer la edición del libro. Le mandamos un saludo al cónsul Monacci, que compartimos un grato momento el pasado lunes en la librería Menéndez, en la presentación precisamente del libro que señala Peirú. Y inevitablemente, Oscar, si uno habla del apellido Peirú, aparece también en esa línea, de manera indivisible casi, Borges y Bío Casares. Un poco, a partir de estos regresos espaciados, pero regresos al fin a la Argentina, ¿cómo evocás esos momentos juveniles en derredor de lo que significaba esa tríada de Peirú, Manuel, Borges, Jorge Luis y Bío Casares Adolfo? Bueno, hay un episodio que es muy gracioso ahora, que en ese momento fue un poco triste para mí, y era que cuando tenía 17 años me gustaba mucho una mujer que en ese momento tenía 29, era abogada, y empezamos a salir, me invitó a su casa en Miramar, pasamos un mes ahí, después tres meses aquí, y finalmente me dejó, ¿no?, como es obvio, dadas las circunstancias. Entonces, como mi tío Manuel era como mi ídolo en ese momento, en cuestión de tema de conocimiento de mujeres, y en ese sentido, ¿no?, entonces le dije, fíjense la inocencia mía, ¿no?, le dije, no le puedo decir que venga a cenar con vos y que vos la trates de convencer para que siga conmigo. Entonces me dijo que sí, entonces le dije que vaya, entonces yo trabajaba en ese momento en la prensa, igual que Manuel, Manuel editorialista, y yo estaba en una sección de periodistas normal y corriente. Y entonces, bueno, quedó en ir un día determinado, un miércoles, suponte, y entonces ese día, casualmente, aparecieron Bioy y Borges a comer con mi tío. Entonces, esta mujer se encontró con Borges, Bioy y mi tío, y ella y mi tío con el compromiso de decirle a ver si podía seguir conmigo. Entonces, yo me imagino, es decir, al día siguiente mi tío me dijo, no hay nada que hacer, pero evidentemente lo gracioso debe haber sido estar en esa conversación, porque era como si fuera una mujer que estaba siendo juzgada por tres personas que eran las personas que eran, ¿no? Entonces, no sé, me parece una imagen muy extraordinaria para... Bueno, después, a Borges yo lo conocía desde que nací, qué sé yo, cuando tenía tres años ya iba a la casa de mis tías, y estaba Borges todo el tiempo, estaba con Nora, con la madre, con Leonor. Leonor era amiga de mi abuela, y Nora era muy, muy amiga, íntima amiga de Julia, que era mi tía, que también pintaba, que pintaban ángeles las dos, y hacían exposiciones juntas. Y entonces había una relación paralela que entre Borges y mi tío, por un lado, y Borges y Bioy por otro, y otra relación que era que incluía a los tres. Pero la situación era muy marcada, es decir, que cuando salía Borges con mi tío, Bioy no parecía, pero no sé por qué, era una cosa extraña. Y eso se ve claramente en el libro Borges, de Bioy, cuando cuentan todas las historias, ¿no? Entonces, cuenta muchas anécdotas. Por ejemplo, hay una anécdota de mi tío, que él vivía en la calle Austria, al lado de donde ahora está la Biblioteca Nacional, ¿no? Había una casa familiar, digamos, estaba ahí, y era una casa muy grande, con varios patios, y bueno. Pero tan grande que había una jaula con un tigre y monos, y qué sé yo, al fondo, ¿no? Y entonces, antes de entrar, cuenta Bioy, mi tío siempre, cada noche, antes de entrar, daba siete vueltas alrededor de un árbol que había frente a la casa. Como para que le dé suerte, no sé, me imagino. No sé, cosas así. Después, cosas que me acuerdo, interesantes, de Borges, que comí infinidad de veces con él, y con mi tío, y con otros amigos que había, ¿no? Que no estaba Bioy en esas comidas. Y entonces, Borges nunca, casi nunca hablaba de literatura. Siempre hablaban de anécdotas o de cosas graciosas. Era muy divertido, era una persona muy, muy divertida, nada pedante. Era sumamente sencillo, pero muy, muy inteligente. Probablemente la persona más inteligente que conocí en mi vida. Y, sobre todo, le hacían gracia, bueno, a todos les hacían gracia la situación de un hombre que estaba con una mujer casada. Ese era como el leitmotiv de casi todas las anécdotas. Entonces, se contaban esas anécdotas, por ejemplo, que pasaban acá, o, por ejemplo, una vez estaba Patricio Gannon, que había vivido en Londres, y entonces él contaba esa misma situación que había pasado en Londres, ¿no? Entonces, la situación era que estaba un hombre con una mujer casada y de repente aparecía el marido. Entonces, el hombre se escondió, por ejemplo, adentro de un reloj de pie enormes y se quedó ahí escondido hasta la madrugada. Y después mi tío contó otra vez que le pasó a él que tuvo que esconderse en el balcón en invierno y entonces estuvo toda la noche ahí escondido. Y al día siguiente, cuando se fue el hombre, cuando se amaneció, la mujer abre el balcón y le dice, dice que te espera en la esquina, así con voz trágica, ¿no? Entonces, mi tío me lo cuenta y me dice, el problema es que cuando salí me equivoqué de esquina y fui a la esquina donde estaba el hombre. Pero como parece que el hombre era un poco más pequeño que mi tío, el hombre hizo como que miraba en una vidriera y mi tío pasó por el lado y no pasó nada. No solo de letras vive el hombre. Exactamente. Pero sí, en buena medida, muchas de esas letras transcurren con este ingenioso estilo en Antes de Llegar, el último libro de Oscar Peirú, editado por Metrópolis, que está presente en librerías de toda la Argentina y que saludamos desde aquí y recomendamos su lectura y realmente porque es parte de lo que aquí el propio Oscar Peirú transmite desde este diálogo en Radio Cultura. Punto final para la audición de hoy de Cultura en Imagen. Le agradecemos mucho a Lorena Cancera su presencia aquí en el programa. Un placer enorme. Unos mejores deseos para todo lo que significa el cine argentino. Esperemos que realmente la situación mejore. Oscar Peirú, muchas gracias por haber estado aquí en esta noche de Radio Cultura y gracias por nuevamente esta visita al país y tu presencia además aquí en el piso. Gracias, muchísimas gracias Pablo. Muchísimas gracias a Radio Cultura. Y nuevamente espero que todo se vaya arreglando con la esperanza de que finalmente las cosas malas no ocurran y que se pueda salir a flote. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, Oscar Peirú va a tener el lunes 25 en las instalaciones de la radio una presentación, así que quien quiera saber un poquito más puede contactarse con la radio y luego se va a saber un poquito más acerca de esta presentación, pero él va a presentar su libro aquí en Radio Cultura el próximo lunes 25 del Corriente. Punto final, quedan ustedes en la grata compañía de Agustín Romero en los estudios centrales y nos despedimos con otro tema de una banda sonora legendaria, la partitura de Maurice Charret y una película filmada en España y un tema que quedó para la historia. El tema es el tema de Lara, la película Doctor Chivago. Muchas gracias, buenas noches y hasta dentro de siete días con mucho más Cultura en Imagen. Gracias. 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 Gracias.